Fueron seis los jóvenes por la conservación de la Fundación de Parques y Museos que viajaron a Japón en representación de nuestro país en uno de los eventos más importantes en materia ecológica que se está efectuando en aquel país asiático. El coordinador de proyectos de la Fundación de Parques dijo que los jóvenes fueron acompañados por el director de este centro de conservación Jesús Benavides Andrade. Sí, bueno, fueron directamente a representar a nuestro país en lo que es la Convención Internacional sobre Biodiversidad que se desarrolla en la ciudad de Nagoya, Japón. Va representado principalmente por seis jóvenes que son integrantes del grupo de jóvenes por la conservación y bueno, uno de los integrantes principales que es Lemuel Mena Vega, que es uno de los que está reunido o tiene mucho contacto generalmente con todos los representantes de los demás países en el ámbito juvenil y que, bueno, el objetivo principal de esta reunión es llegar a diferentes acuerdos sobre el manejo de la biodiversidad a nivel internacional. Fue acompañado precisamente por el director de conservación y educación ambiental de la Fundación que es el profesor Jesús Benavides y acompañado por seis jóvenes representantes del grupo de jóvenes por la conservación. González Cortés dijo que estas visitas es de gran relevancia porque estas personas van con el fin de dar a conocer qué es lo que están haciendo en nuestro país y principalmente en Cozumel por el medio ambiente y que de igual forma sirve de retroalimentación y aprender de otros usos y costumbres de aquella nación para tener un mejor planeta. Bueno, principalmente van a ver sobre los diferentes acuerdos de la problemática que hay hoy en día, ¿no? Sobre el calentamiento global, cambio climático y todo ese tipo de situaciones y aparte también van a abordar algunas cuestiones sobre los diferentes trabajos de conservación que se están desarrollando en diferentes países en el ámbito juvenil, ¿no? Y, bueno, en este caso van los representantes del grupo de jóvenes por la conservación. Este tipo de viajes son bien importantes. Una, porque va a haber un intercambio cultural antes que cualquier cosa y posteriormente los jóvenes, uno de los objetivos importantes es que van a dar a conocer todos los trabajos que se están desarrollando en el ámbito de la conservación en nuestro país y en particular en la isla de Cozumel, ¿no? Que es un sitio importante y prioritario para la conservación. Y por otro lado, también van a aprender qué otras cosas están haciendo en otros países y obviamente los mismos jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ¿qué tanto están aplicando en otros países para conservar los recursos naturales? Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.